¿Qué es la exposición de Paul Klee? Klee es verdad, es un artista tan lírico, tan musical y tan arquitectónico que es inevitable que a nosotros, los arquitectos, lo sentamos un poco más próximo al corazón. Yo me voy a ocupar de la Bauhaus, es decir, aquella institución donde desarrolló su enseñanza durante una década. Para muchos la palabra Bauhaus les evocará, por un lado, un estilo, el estilo Bauhaus. Casas blancas, cúbicas, de cubiertas planas, muebles de estructura de tubo, lámparas articuladas, el estilo Bauhaus. A otros lo pensarán como un crisol, el crisol donde se gestó la arquitectura y el diseño de la modernidad. Y la Bauhaus es quizá algo más y algo menos, algo más que un mero estilo y quizá menos que el crisol mítico de la modernidad que realmente se gestó en muchos sitios de forma simultánea en este periodo de entreguerras. Pero la Bauhaus sobre todo es algo más complicado. Muchos personajes, varias sedes, primero en Weimar, después en De Sao, finalmente en Berlín. Tres directores, el primero Gropius, tres directores arquitectos, por cierto, el primero Gropius, después Mayer y finalmente Mies van der Rohe. Pero antes que todo eso, es la historia de Alemania compendiada. El tiempo de la Bauhaus, como hemos convenido en llamar a esta intervención, es el tiempo de la República de Weimar. Es decir, desde que tras la derrota de Alemania en la guerra y la abdicación del Kaiser, Alemania se dota de una constitución democrática y esa frágil democracia dura desde el año 19, año en que se elabora la constitución y que se funda la Bauhaus, hasta el año 33, que es el año que Hitler es nombrado canciller, los nazis llegan al poder y se disuelve, por tanto, no solamente esa frágil república de Weimar, sino la propia Bauhaus. Así que 14 años que son la historia de un gran experimento pedagógico, artístico, pero también la historia de Alemania compendiada. Unos primeros años de extraordinaria dificultad, de caos económico, de violencia política. Una segunda etapa, tras la estabilización de la moneda, de una mayor tranquilidad social, política y económica. Y una última, después del crack del 29 y la crisis económica que produjo, en la que asistimos al ascenso del nazismo hasta su llegada al poder en el año 33. Tres fases que son también las que vivió la propia Bauhaus, que fue en una primera etapa una escuela de artes y oficios romántica, mesiánica, un poco onírica, mística casi, en sintonía con el clima que entonces había en Alemania y donde casi todos sus productos son expresionistas. Una segunda etapa, en que se convierte en una escuela de diseño racional, funcional, que tiene la máquina y la organización sustancialmente moderna de lo cotidiano como hilo conductor. Y una última etapa, la más, en fin, la que encabeza Mies Van der Rohe, en que se convierte solo en una escuela de arquitectura que no tiene otro objetivo que luchar por su supervivencia en medio del caos político, social y económico que condujo a la llegada al poder del nazismo. Pues bien, esta es la historia que yo quiero contarles, donde van a aparecer muchos personajes. Y espero no distraerles con este reparto teatral tan numeroso. Me centraré solo, no en hablar de todos los maestros de la Bauhaus, pero sí en hacer breves retratos biográficos de los más significativos. Entre ellos están muchos de los arquitectos que han cambiado, efectivamente, el curso de la arquitectura, pero también algunos artistas sin los cuales el siglo XX no puede concebirse. Y entre ellos dos, claro, está Kandinsky-Kle, el que hoy nos acompaña en la exposición de más arriba. He dicho que la Bauhaus es la historia de Alemania entre las dos guerras y tengo que empezar por la primera. Y la quiero representar a través de tres imágenes de tres artistas alemanes que fueron movilizados, vivieron en el frente y que llevaron toda su vida el trauma de la violencia en las trincheras. Uno, Otto Dix, que representó así lo que antes era la promesa de la mecanización, las máquinas convertidas en máquinas de destruir. George Gross, que contó dos años más tarde lo que la guerra, la violencia de los explosivos podía hacer con las ciudades y con las gentes. Y por último, Max Beckmann, que ya en el año 19 contó lo que había el resultado de aquella gigantesca carnicería que fue la Gran Guerra. Una sociedad destruida en sus fundamentos y degradada. Tanto que él tituló este dibujo Inferno. El Inferno que era entonces la Alemania posterior al armisticio y a la abdicación del Kaiser. Pues bien, cuando los alemanes deciden dotarse de una nueva constitución, tienen que alejarse de Berlín, que está lleno de encuentros de bandas armadas y de revueltas en las calles, y se van a una ciudad de provincias, a Weimar. Una ciudad que es la Atenas, la Atenas de Alemania. Weimar, que es la ciudad de Goethe y de Schiller, aquí en la estatua. Goethe y Schiller, pero también la ciudad de Liszt, la ciudad en la que se retiró a morir Nietzsche, donde están sus archivos. En fin, una pequeña ciudad de provincias, pero con una gran trayectoria cultural. Y entonces la Asamblea Constituyente se reúne en el Teatro de Weimar para huir, digamos, del conflicto y del caos que era entonces Berlín. Y a esa misma ciudad es donde los Bauhausler, como le llamarían, los miembros de la Bauhaus, van a iniciar su experimento. Y esta imagen de los Bauhausler, fotografiados debajo de Goethe y Schiller, nos dice del tipo de ambiente que podemos esperar en esta ciudad un tanto somnolienta, pero en aquel momento pacífica, aunque, desde luego, al mismo tiempo, desvalida de cualquier género de organización política o económica que diera sustento a este experimento. En esa Bauhaus, como decía, tuvo dos campeones artísticos, Kandinsky y Klee, que en un verano de vacaciones en una playa francesa se fotograferían así fingiendo ser los Goethe y Schiller de esa nueva Bauhaus. Los Goethe y Schiller iban a ser ahora Kandinsky, como ven aquí a la izquierda, con gafas, y nuestro Paul Klee. Hay que decir que la Bauhaus no se crea sobre la nada. Existía ya una escuela de artes y oficios formada, digamos, dentro de ese espíritu renovador de Alemania que quería modificar la enseñanza de las artes decorativas por la influencia de los ingleses, de Morris, y luego Mutesius había puesto en marcha una serie de escuelas importantes, entre ellas una en Weimar, que se encomendó a un belga, Van de Velde, un arquitecto belga que no solamente dirigió la escuela, sino que además construyó sus edificios con un estilo depurado, muy alejado del clasicismo solemne que era entonces normal para una escuela de arte. Claro, Henry Van de Velde era belga y en el momento en que la guerra se declaró era un enemigo y tuvo que dejar el país y abandonar, por tanto, la dirección de la escuela. Y los órganos rectores de la misma buscaron un nuevo director que fuera alemán, que no fuera, digamos, extranjero y que pudiera, por tanto, mantenerla en vida durante la guerra. Y fueron a buscarlo en este personaje, entonces un oficial de artillería, perdón, de caballería, un oficial de caballería, Walter Gropius, un arquitecto que había ya servido como voluntario en el ejército, pero que aquí fue movilizado y luchó además con el frente occidental, fue herido gravemente, recibió dos cruces de hierro, es decir, que era, al margen de un gran arquitecto ya muy conocido, era un hombre con una trayectoria patriótica significativa. Y a él le encomendaron el rescultar a esa escuela. Por desgracia, no pudo hacerse nada entre los años de la guerra, la confusión era excesiva y hasta el año 19 no podría Walter Gropius, digamos, poner en marcha ese experimento en los edificios y en los talleres que había dejado tras de sí Van de Velde. Gropius, hay que decirlo, no había nacido ayer, era un hombre que provenía de una familia altoburguesa, muy importante en las artes, su abuelo era un artista, amigo de Schinkel, su tío abuelo había construido la escuela, el rar edificio de Berlín de la Escuela de Artes y Oficios y la había dirigido él también, su padre era también arquitecto, es decir, que venía de una familia altoburguesa berlinesa con buenas conexiones, él hizo la carrera muy rápidamente y enseguida se empleó en la que entonces era la oficina más innovadora de Alemania, que era la de Peter Berens. Peter Berens estaba construyendo este edificio, a Peter Berens lo llamó la AEG, Berens era como tantos otros alguien que había empezado como artista y luego se dedicó a la arquitectura y predicaba como el Berkwun fundado por él esa fusión del arte y de la industria. Entonces la gran compañía AEG, como ven aquí, que fabricaba material eléctrico, etcétera, que está dirigida por Walter Rathena, un gran economista y político de la época, le encomendó a este arquitecto innovador que remodelara todos sus productos, no solamente construyera sus edificios, no, que rediseñara sus lámparas, que rediseñara todo aquello que ellos fabricaban y hasta el propio logo, el propio logo que ven ustedes aquí arriba, este también lo diseñó Peter Berens. En aquel momento, en su oficina estaban simultáneamente trabajando, estaba Gropius, estaba Le Corbusier, estaba Mies van der Rohe, trabajando todos como empleados de Peter Berens. Era el lugar en el que un joven arquitecto ambicioso tenía que estar. Claro, Gropius participó en la construcción de esta fábrica de turbinas, como ven todavía un edificio moderno, sin embargo, con algo de ese clasicismo antiguo, de templo sólido y pesado. Y cuando, después de trabajar tres años con Peter Berens, Gropius monta su propio despacho, el primer encargo que recibe es justamente una fábrica. La fábrica Fagus, una fábrica de hormas de zapato, que resulta efectivamente uno de los edificios más innovadores de la historia de arquitectura, un edificio todo el de vidrio y acero, que todavía llevaría un paso más allá cuando, unos años más tarde, en Colonia, el año 14, en vísperas de la Primera Guerra, el Verbum, que era esta asociación de industriales y artistas, celebra una gran exposición. Pero una gran exposición con edificios, digamos, de escala real. Y a Gropius le toca hacer una fábrica modelo con oficinas. Esta es la fábrica que él hace en el año 14 en Colonia, después desaparecida, porque como tantas exposiciones, luego se desmontan los edificios y desaparecen. Pero esta es la fábrica que él construye en el año 14 y que le convierte en el arquitecto clave en aquel momento de la renovación en Alemania. Es el arquitecto al que todos se fijan, porque ha construido ya en el año 14 edificios de una modernidad impensable, superando con mucho el todavía clasicismo resistente de su maestro Peter Behrens. Pues bien, este Gropius, que durante la guerra ha conocido a una mujer extraordinaria sobre la que pronto vais a hacer aquí un ciclo, ¿verdad? Me decía Lucía. Alma Mahler, él, bueno, durante unas... Antes de la guerra, en realidad, él durante unas vacaciones había conocido en un balneario a Alma Mahler, habían tenido una breve historia romántica. Después Alma Mahler, bueno, falleció Mahler, como he sabido, tuvo su afer con Cocosca, que era muy apasionado. Y después de terminar su afer con Cocosca, pues recuperó aquel alemán que había conocido en un balneario austríaco y restablecieron el contacto. Restablecieron el contacto, pero claro, Gropius estaba movilizado, así que solamente podía verla en los permisos que tenía, en que él iba bien a verla, se casaron en el año 15 y tuvieron una hija, etcétera, pero durante todo el tiempo de su matrimonio su relación era solamente el de un militar que tenía permisos y iba a ver digamos a su mujer en Viena. Pero claro, Alma Mahler tuvo una importancia grande en su vida porque le puso en contacto a Gropius con un mundo muy distinto al del Berlín del que él venía, que era el mundo de Viena, ese mundo de Viena más complejo, digamos, con una presencia digamos de las artes muy diferente a la de Berlín. y de hecho Alma Mahler sería importante en algunos de los primeros nombramientos de profesores que él hizo dentro de la Bauhaus. Pero no quiero adelantarme acontecimientos. Este es nuestro Walter Gropius que en el año 19 asume el poner en marcha una institución modélica, una institución nueva, una institución que una las artes y las artesanías y que a través del aprender haciendo, del manipular las cosas, de los talleres, consiga reformar la industria alemana para que produzca cosas, digamos, de mayor calidad visual y artística. Pues bien, este Gropius cuando se propone este empeño un poco pues visionario, pues mira, claro, hacia el romanticismo alemán, hacia ese Schinkel que había sido amigo de su abuelo, pero sobre todo a los que estaban más próximos a él, a su amigo Bruno Taut, por ejemplo, con las arquitecturas que en ese momento de grave crisis espiritual de Alemania del año 19, después de la derrota, surgían como hongos. Y así, por ejemplo, pues Bruno Taut pensaba que el futuro de la arquitectura iba a ser unas catedrales de vidrio en las montañas. Ese Bruno Taut que creó a través de su revista Frilich, de Aurora, hablaba de una nueva arquitectura de regeneración, una arquitectura ajena completamente a la razón mecánica, ajena a la máquina, ajena a todas estas cosas que habían preocupado al Bergwun antes de la guerra. No, ahora están hablando de otro tipo de salvación espiritual y hablan de este tipo de edificios. Y de hecho, cuando Gropius hace el primer prospecto para conseguir alumnos para su escuela, pues con un manifiesto que tiene aquí un programa, le pide al primer maestro que contrata, Feininger, una silografía, un grabado en madera que es esta catedral, esta catedral con esas tres torres coronadas por estrellas. Para muchos, esto fue algo completamente desconcertante. O sea, que el Gropius de la fábrica Baffagus, que el Gropius del Bergwun, que simplemente era un reformador del mundo moderno a través de la industria y de la máquina, de repente se convirtiera en el promotor de una especie de comuna onídica, una especie casi de convento donde los alumnos y profesores, que no se llamarían alumnos y profesores, iban a ser maestros y aprendices porque quería resucitar la idea de los antiguos gremios. Los maestros y aprendices vivirían juntos en una comunidad que sentaría las bases de esta regeneración espiritual del país. Pues bien, el expresionismo entonces, claro, era el lenguaje de todos. El expresionismo era el lenguaje del momento. Hasta los arquitectos más racionalistas al final acababan sucumbiendo a estas formas diagonales que querían expresar la ansiedad y al mismo tiempo la esperanza. La esperanza de otra cosa. Feininger, el artista que hizo este grabado que sirvió para publicitar la Bauhaus al principio, era también pintor, pintaba, digamos, leizos como este que ven aquí dentro de ese mismo estilo expresionista. Él era buenísimo dibujante, él tenía ya una gran fama porque hacía caricaturas políticas en la prensa berlinesa y hacía cómics en la prensa americana. Pero Gropius lo lleva allí sobre todo por su capacidad de transmitir a través del lenguaje formal a los futuros alumnos algo distinto de lo que podían aprender en un taller. Él dice, la Bauhaus va a tener dos tipos de maestros, maestros de taller y maestros de la forma. Tiene muchos talleres, talleres de cerámica, de metal, de madera, con un maestro de taller. Pero al mismo tiempo y con la misma jerarquía, un maestro de la forma, casi todos pintores. De los primeros nueve que contrata, de los primeros nueve que contrata Gropius, pese a que era una escuela de diseño y arquitectura en último extremo, ocho eran pintores. Así que Gropius recurre a los pintores como los que son capaces de transformar la percepción de sus aprendices. Decía que era importante entonces el expresionismo. Todos sucumben a él. Y fíjate, personas como Mies van der Rohe, que luego lo conoceremos por estos edificios helados y perfectos, ¿verdad?, de vidrio, hacen imágenes como esta de la Rascacilón en Friedrichstrasse que hablan, digamos, de esa misma arquitectura casi que aspira a una condición de disolución de la forma a través de las aristas y las espiras. El propio Oropius, cuando, después de una manifestación de obreros en Weimar, que resultó, bueno, tras las cargas de la policía, hubo varios muertos, entonces fue una gran ocasión de duelo y de manifestación en aquella población muy alejada del follón que había en las grandes ciudades, ¿no? Pero incluso a Weimar llegó un poco ese mundo torrencial y entonces le encargaron hacerle monumento a estos obreros muertos en la manifestación y lo hizo de la forma que ven aquí, que es un monumento absolutamente expresionista. Los críticos de entonces no podían dar crédito, no entendían lo que estaba pasando, ¿qué es lo que estaba ocurriendo allí? Pero es fácil de entender, en aquel momento hasta los ultraizquierdistas que en aquel momento crearon, bueno, tampoco ultraizquierdistas, simplemente izquierdistas, que crearon esa especie de soviet de las artes, el avistar sukunst, al cual te decía Gropius, lo expresaban con su cartela con el mismo tipo de grafismo expresivo, ¿no? que muestra, que muestra, esa ansiedad, esa inquietud, esa impaciencia con el momento en que estaban viviendo. Entonces, en Alemania había, sí es cierto, sectores muy radicalizados, desde una óptica política, ¿verdad?, que entendían que la arte debía ser revolucionario y ponerse al servicio de las grandes masas, pero junto a esto había también muchos sabios errantes de naturaleza mística, devotos de la teosofía o de la antroposofía de Steiner, uno de ellos, por ejemplo, fotografiado aquel año 19 en Weimar era Gustav Nagel. Eran gente de este tipo, ¿no? Que lo ven ahí con su cetro, con la estrella, etcétera. Bueno, este les dio clase a los alumnos de la Bauhaus y consiguió que varios de ellos le siguieran en su peregrinaje, ¿no?, por una mezcla de santos y charlatanes, ¿no?, que entonces era muy frecuente, ¿no?, y que, bueno, pero tampoco hay que olvidarlo, Kandinsky era también devoto de la antroposofía, es decir, que no debemos de ignorar que estas corrientes de naturaleza mística eran muy frecuentes en la Europa de entreguerras y eran especialmente, digamos, importantes en el que sería el profesor más influyente durante los primeros tres años de la Bauhaus. Un suizo llamado Johannes Hitten al que Gropius contrató era el único que tenía una formación pedagógica porque había sido maestro de escuela en Suiza, luego se formó como artista en Stuttgart y al final acabó volviendo una escuela propia en Viena. Claro, él había sido influido por todas las teorías de Pestalochi, Montessori, Froebel, entonces, había absorbido toda la pedagogía del aprender haciendo y esto y esto lo aplicaba al mundo de las artes y a su propia escuela en Viena donde lo había conocido Alma Mahler y fue Alma Mahler la que le recomendó a Gropius oye, aquí hay un tipo extraordinario, tienes que llevártelo a Weimar y así hizo, lo contrató sin conocerlo y este es el profesor que se convirtió en el profesor más influyente, bueno, en parte porque estaba siempre allí y los demás luego con la contrariedad a Klee o Slemer venían, iban, pero él no, él estaba todo el tiempo y además se inventó algo extraordinario que luego ha sido durante 90 años común en todas las escuelas de arte del mundo que era el curso introductorio, el curso introductorio que duraba 6 meses lo inventó Iten y estaba basado en intentar despojar al alumno una especie de lavado de cerebro de todos sus previos ideas, suposiciones, no, 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 aquí redúcete a esa condición primaria del que no sabe nada y luego empezaremos a añadir la cabeza con nuestros cubos, esferas, cilindros, triángulos, pero primero tienes que despojarte de todo aquello que crees que sabes. Este curso introductorio de 6 meses luego lo han copiado todas las escuelas del mundo, lo someten a los estudiantes a que estén en contacto con los materiales y los toquen, los manipulen, adquieran esa relación más afectiva y más física con el mundo material. Porque Johannes Iten, además de todas estas cosas que digo, ya lo ven ahí, ¿verdad?, pues vestido siempre con una especie de hábito de monje, la cabeza siempre rapada. Él era seguidor de una vertiente del mazdeísmo que se llamaba Mazdanán, que era una religión sincrética, un poco de raíz oroastrista, que tenía, digamos, muchas normas de carácter higiénico, eran vegetarianos, en fin, todas las cosas, pues tenían que hacerse continuamente lavativas, se hacían incluso punciones en la piel para purificarse. La verdad es que al mamá, que lo había recomendado, cuando una vez visitó la escuela de la Bauhaus, estaba horrorizada porque decía que como las comidas vegetarianas tenían muy poco sabor porque tenía una especie de puré de vegetales, los estudiantes le echaban siempre mucho ajo y entonces decía que se sabía enseguida cuando había llegado a la Bauhaus porque todos olían a ajo, cosa que a esta bien esa refinada le parecía lo peor de lo peor, pese a haber sido ella la culpable por haber recomendado a este místico alucinado para convertirse en el primer profesor de la Bauhaus. Él era también, en fin, como ven ahí, había hecho su propia teoría del color, ven ahí esa estrella que tienen detrás que es esta misma, es decir, donde realmente es una estrella que se forma una esfera. Los estudios sobre el color que eran parte de lo importante de este curso introductorio habían estado muy presentes en todo el siglo XIX alemán y ya desde Goethe y entonces estos estudios que estos son de un siglo antes o el propio Goethe o esto también de Goethe, Goethe estudió mucho el color e influyó mucho a tantos, entre ellos a nuestro propio Klee porque si ven esta imagen de Goethe y a continuación les pongo una imagen de Klee no pueden por menos que pensar que hay un eco cromático y analítico en esa voluntad de entender el color de una forma distinta. Saben que Klee no era un colorista espontáneo, él era un dibujante sobre todo, él incluso el color hasta su famosa excursión a Túnez decía que no se le daba, que no entendía el color, él era dibujante sí, dibujante extraordinario, quiso ser como Feininger y no ser dibujante de cómics y ganarse la vida dibujando para los periódicos y tenía una destreza extraordinaria. De hecho, él decía que un dibujo era una línea que se va a pasear y efectivamente lo hacía con esa naturalidad del que pasea y los dibujos de los cuales pueden ver tantos aquí arriba tienen todos una belleza y una poesía y una emoción singular pero él, el color es un descubrimiento tardío y entonces lo hace siempre aunque lo hace de forma si se quiere digamos pues no reflexiva luego a la hora de enseñar intenta decir cómo he puesto los colores como los he puesto e intenta extraer de su experiencia como pintor lecciones que pueda transmitir a sus alumnos. Klee era un personaje singular claro muy introvertido un hombre articulado bien leído extraordinario músico porque es que todos estos Iten, Kandinsky siempre hablaban de la música como la referencia para la arquitectura y las artes pero lo único que era músico de verdad era Klee que era un extraer violinista él era hijo de una cantante y de un profesor de música vivía una familia de músicos en el caso una pianista también y él era un violinista que a los 12 años debutó con la orquesta de Berna es decir que muy, muy y siguió toda la vida digamos practicando el violín era muy, muy buen músico y esto sin duda puede advertirse probablemente en esa condición de ritmo y de movimiento que son dos de las secciones en que habéis dividido vuestra exposición de Klee y también tenía esa pasión por la naturaleza otra de las secciones que también provenía también pues sí pues en parte de ese humus germánico ¿verdad? romántico ¿no? y al final pues de Kete de hecho él extraía esta poesía y emoción que vemos en los lienzos a veces del mundo natural aquí está fotografiado en Weimar en su estudio con diversos cuadros alguno de los cuales me ha parecido ver arriba y al mismo tiempo seguía recolectando plantas para su herbario exactamente igual que Kete que también era también amante de recolectar de recolectar flores y hojas y evidentemente también creó su teoría del color como había hecho Kete con estas ruedas de color que le sirvieron para dotar a su enseñanza en la Bauhaus que se iniciaría poco tiempo que se iniciaría ya en el año 20 es decir al año siguiente iniciar la Bauhaus fueron los primeros maestros en incorporarse sin amar la enseñanza porque en el fondo no disfrutaba haciéndolo pero con un sentido de la responsabilidad él iba a las clases antes lo había escrito todo cuidadosamente lo que quería decir y se ponía una esquinita y lo contaba era un hombre digamos poco poco extrovertido le costaba trabajo dar clase no le resultaba fácil pero se lo tomaba muy en serio y entonces intentaba pensar con yo creo con en fin con auténtica voluntad de entender lo que estaba haciendo y de qué cosas podía transmitir a los estudiantes y esto se manifiesta muy bien en la exposición de arriba en todos estos cuadernos pedagógicos estos sketches en el que él intentaba saber cuáles eran las bases de la forma para poderlas explicar a sus alumnos la forma y el color que eran los dos fundamentos del curso introductorio que Klee expresó así este del curso introductorio es esta especie de reván redondel duraba medio año y luego alrededor de tres años duraban ya los talleres los talleres que eran siete como ven aquí y glass farbe metal cada uno divididos por materiales este era digamos el esquemita que hizo Klee con esa de lo que era la enseñanza de la Bauhaus Gropius hizo otro sustancialmente con los mismos contenidos pero un poco más en su línea más en fin más severa ¿no? de nuevo digamos el edificio en el centro el curso introductorio de medio año como pueden ver ahí ese que que hacía Johannes Hiten y luego tres años en que los estudiantes además de recibir lecciones en distintas cosas sobre todo trabajaban en los talleres trabajaban en los talleres de todo tipo porque había talleres de cerámica había talleres de escultura en piedra de escultura en madera de vidrieras estaban los telares como es lógico unos más populares el de metal las prensas para la imprenta y el taller de muebles estos eran los sitios donde los estudiantes practicaban y adquirían una formación al mismo tiempo manual e intelectual y esto es muy importante porque los estudiantes eran muy variopintos había chicos y chicas de 16 años que querían seguir una carrera en las artes y había gente que venía ya de otras instituciones con más formación había gente que había luchado en la guerra y venían ya treintañeros o sea que los estudiantes eran un grupo muy heterócrito pero con una cosa en común y es que todos habían pasado por un proceso de sección muy exigente no era fácil entre la Bojos ellos tenían también la conciencia de ser una élite desde el primer momento van documentando todo lo que hacen porque saben que están haciendo algo importante lo sabe Gropius pero lo sabe el último estudiante que ha venido muchos de otras partes de Alemania otros del extranjero a esa institución que saben que va que va a estar en la historia ellos cuando lees las cartas de los estudiantes te dirigen unos a otros notas que ya entonces eran conscientes de estar participando en algo especial no es algo que luego haya sucedido no ya entonces lo saben y por eso era tan difícil y tan exigente el proceso de entrada y sobre eso después de los primeros tres meses y esto es muy importante de los primeros seis meses perdón del curso introductorio muchos no recibían la confirmación es decir que después de seis meses muchos de ellos debían de abandonar la Bauhaus porque no eran aceptados para continuar sus estudios así que muy exigente muy difícil y a cambio que tenían el contacto con grandísimos profesores personajes extraordinarios y una miseria extrema una miseria extrema no había dinero para nada no había dinero para nada apenas tenían dinero para poder comer entonces Gropius su obsesión pero a Gropius el gran organizador era conseguir dinero para que los estudiantes tuvieran al menos una buena comida al día esa era su obsesión durante los primeros años en el caos que entonces vivía Alemania y al final lo comentaba antes que Lucía lo consiguió prometiendo honores a distintos personajes ricos de la ciudad honores que conseguía por sus amistades en el ayuntamiento y en el estado a cambio de que financiaran la comida de los estudiantes que era su principal preocupación llegaron a tener un huerto para tener un cierto suplemento de verduras que cultivaban los propios estudiantes al final estos talleres tenían digamos que producir objetos que se materializaran en arquitecturas y la primera arquitectura que realizan es una casa para el señor como ven aquí Adolf Sommerfeld un comerciante de maderas que les dijo tengo que emplear madera porque he comprado aquí un barco lleno de madera así que quiero que me hagáis la casa de madera y le hacen esta casa esto es un dibujito de la casa hecho para celebrar la cubrición de aguas como ven de nuevo en estilo completamente expresionista le hacen una casa que es una mezcla de chalé suizo y de David Crockett que pensar esto el arquitecto es Gropius junto con Adolf Meyer su compañero de toda la vida o sea Gropius hace esta casa aquí la veis el día este que celebraron la fiesta de cierre de la cubierta y que al final tenía este aspecto o sea este es el mismo Gropius que había hecho la fábrica Fagus y que había hecho en el año 14 el edificio de la Verdeum en Colonia era algo verdaderamente extraordinario es decir que esta especie de reinvención romántica de la escuela se llevaba hasta sus últimos extremos toda esta casa su interior está hecho por distintos estudiantes que luego serían importantes por ejemplo George Smith que hizo todos estos detalles los muebles eran de Marcel Breuer George Smith hizo todos estos relieves y esa vidriera que ven ahí al fondo y aquí un poco mejor la hizo Joseph Albers es decir todos ellos estudiaban trabajos que posteriormente se convertirían en maestros esto es otro fenómeno muy interesante los estudiantes más brillantes por un lado propios procuraba que ganara algo de dinero con estos encargos que les hacía porque esto era un encargo que tenía en su oficina en su oficina arquitecto pero luego enseguida y sobre todo cuando se mudaron a de Sao consiguió algo que es muy importante y es que casi todos los maestros jóvenes hubieran sido alumnos de la Bauhaus y aquí tiene un dibujo de Feininger celebrando con esa casa o una especie de remedio de esa casa invitando a la fiesta a las linternas y la Bauhaus hacían fiestas continuamente había unos cuatro al año importantísimas claro la de navidades la del verano y luego la de primavera y la del otoño y la primavera de otoño eran las fiestas de las linternas y las fiestas de las cometas y todas las celebraban esto es muy interesante no se piensen que es una cosa que ocurrió por casualidad ya en el manifiesto de Gropius dice y haremos muchas fiestas porque las fiestas eran una forma de crear comunidad de crear lazos entre ellos hay una carta bellísima de un estudiante que cuenta una fiesta de navidad dice Gropius nos leyó un cuento luego dice tuvimos una comida buenísima claro que entonces era también importante y Gropius nos sirvió personalmente a cada uno de nosotros y dice y comenta el estudiante fue como el lavado de los pies y es bonito porque entiende que el maestro a veces sirva personalmente a cada uno de los estudiantes había esa voluntad de generar comunidad y las fiestas eran esenciales y claro pues sí las fiestas continuamente las fotos que tenemos de la Bauhaus son fiestas continuas siempre están celebrando una cosa u otra por cualquier motivo se monta una fiesta y en estas fiestas uno de los maestros que sería más importante a la hora de organizarlos era Óscar Slemmer al que le llamaron como pintor y como escultor y que realmente luego se dedicó allí más bien al teatro y entonces Óscar Slemmer fue el gran el que inventó el ballet triádico el que creó digamos el taller de teatro y el que hizo de la Bauhaus esa especie de fiesta permanente siempre con esa voluntad de como veis de un teatro pero casi de marionetas digamos humanas de ese mundo del títere de la marioneta tan importante en la cultura de Mana porque Goethe escribió teatro para marionetas Christ escribió también sobre la importancia de las marionetas y entonces esto que parece digamos pues de Leye esta especie de en fin de robots articulados tiene también la tradición de los títeres de las marionetas así que une lo moderno con lo muy tradicional y así alumnos verdad pues que también hacían estos mismos teatros y el propio el propio Klee fabricaba siempre marionetas para su hijo feliz muy pequeñito y entonces llegó a hacer más de 30 se conservan la mayoría y aquí hay una selección de ellas que representan a distintos personajes a veces míticos a veces en fin de los cuentos otras veces gente de alrededor por ejemplo este payaso de las orejas grandes este que hay aquí era un retrato de Slemmer del escenógrafo que acabamos de ver y claro eso lo refleja muy bien un cuadro de una acuarela que tenéis precisamente allá arriba una acuarela bonísima esto de mirando hacia las estrellas los personajes que bailan pero que están en el camino hacia las estrellas que se acercan a las estrellas es decir todo lo comunitario como una forma de crear una vida mejor y un país mejor en esa especie de pequeño reducto luego las cosas eran muy distintas claro en general los habitantes de Weimar pensaban que los estudiantes eran en fin eran vagos eran descuidados promiscuos o sea tenían muy mala fama en la comunidad pero eso pasa siempre con cualquier escuela bohemia de arquitectura o arte es decir que ellos tenían esa voluntad de crear un lugar idílico y sin embargo fuera los veían siempre con muchas precauciones en ese entorno y este es el momento en que hay que presentar al alter ego de de Klee a Kandinsky que junto con Klee fueron los dos más grandes artistas que enseñaron a Bauhaus pero muy distintos Kandinsky mucho más dogmático o sea Klee extraía su enseñanza de su experiencia Kandinsky no Kandinsky era dogmático hablaba siempre desde lo alto del Sinaí con las tablas de la ley y además como era ya famoso él había publicado en el año 11 ya sobre lo espiritual en el arte era digamos el más famoso de todos ellos él era un ruso pero que se había formado en Múnich junto con Klee había estado en el Blau Reiter pero cuando también lo de siempre cuando cuando la guerra se declaró en el año 14 él tuvo que volverse a Rusia y tuvo que dejar Alemania y entonces en Rusia entró en contacto con los constructivistas los suprematistas y cambió completamente de forma de pintar y pasó de la pintura anterior la del Blau Reiter que era un expresionismo cromático a una pintura geométrica llena de en fin de cuadrados triángulos círculos colores elementales Kandinsky era llegaba a ser digamos tan extremo en sus convicciones que les hacía un test a los estudiantes para ver si los aceptaba o no y este test era este les daba digamos tres formas geométricas y les decía que los tenía que pintar con colores y los estudiantes tenían que saber digamos milagrosamente que el triángulo solamente podía ser amarillo porque amarillo es el que conviene esas formas angulares que el cuadrado es algo la tierra tiene que ser rojo tal y en cambio el círculo que es perfecto es el cielo tal y evidentemente azul entonces si el estudiante no era capaz de entender esto entonces Kandinsky no lo quería de estudiante porque decía no es que no entiende lo esencial él además disfrutaba de ese raro don de la la sinestesia es decir que él cuando decía que cuando él veía colores oía sonidos y cuando oía música la veía en color es decir que él no solamente entre las formas y los colores se encontraba digamos simpatía sino también entre los sonidos y las formas y los colores pero los jóvenes pues lo echaban y seguían su propio camino es decir que tuvieron una influencia grande claro sobre los jóvenes pero los propios estudiantes eran tan articulados tan inteligentes tan autónomos que no se puede pensar que la Bauhaus producía digamos a gente en serie esta es una imagen por ejemplo de estudiantes de entonces esto es Marcel Brogger con tres chicas el fotógrafo dice Marcel Brogger y Suaren dice pero realmente no eran otras estudiantes como él pero ya lo veis a él ya con el cigarrillo pronto sería maestro era un mundo distinto la relación era muy igualitaria entre profesores y estudiantes o habría que decir entre maestros y aprendices y este trayecto el de el de Guntas Toz la única estudiante que llegó a maestro pues es muy característico cuando le hicieron el carnet todavía le pusieron que era estudiante y hubo que rectificarle por el meister porque había ascendido a la categoría de maestra ya se dedicaba a los tejidos y es una de las tejedoras más extraordinarias de la época y es interesante ver cómo colaboraban entre ellos por ejemplo estos dos estudiantes Marcel Brogger y Guntas Toz hicieron esta silla esta silla africana en que la estructura la hacía Roger y los tejidos Guntas Guntas que como digo era una tejedora de una bueno y una riqueza técnica y luego con méritos sobrados para ser maestra como finalmente acabaría siéndolo pero la traigo a colación solo para que vean como este momento expresionista de la Bauhaus este momento místico este momento se interrumpiría de forma casi abrupta en el año 23 y todo empezaría a cambiar el mismo Marcel Brogger que había hecho esta silla que veíamos ahora bajo la influencia de los holandeses ya empezaba a hacer sillas así donde la influencia ya es de Ritvel y del neoplasticismo holandés con esa voluntad de crear digamos planos que se encuentran el propio símbolo de la Bauhaus como se hizo pues con un concurso entre estudiantes y lo ganó un estudiante que propuso este símbolo un símbolo como ven pues muy expresionista muy expresionista con esta especie de figura humana que sostiene una pirámide porque al final todo debe confluir en el edificio pero una pirámide que tiene un aire también místico la cabeza dividida en dos porque es el yin y el yang este fue el símbolo de la Bauhaus durante estos primeros años como digo diseñada por un estudiante hasta que las cosas empezaron a cambiar y Oscar Schlemer dijo no esto necesitamos un símbolo distinto más clásico y al mismo tiempo más influido por el neoplasticismo que es el fermento que transforma la Bauhaus en el año 23 cuando hacen la exposición del año 23 que es la primera vez que salen al público y exponen por todos los lados en su escuela en el museo de arte de repente Weimar se convierte en una gigantesca exposición de la Bauhaus viene gente de toda Alemania a verlo estos son algunos de los postres que se hacen la imagen de la Bauhaus ya es mecánica ya es rectangular y emplea colores puros emplea líneas rectas o fíjese por ejemplo en este cartel ¿verdad? donde de nuevo está ahí incluido el símbolo de la Bauhaus ¿no? de George Smith la Bauhaus está empezando a cambiar de registro y en ese cambio de registro habría alumnos importantísimos en la transición como Herbert Bayer el gran diseñador gráfico que era también pintor pero que sobre todo recordamos porque era un extraordinario diseñador gráfico esta es una de las postales que hizo para esta exposición de agosto del año 23 en la que la Bauhaus se dio a conocer y también para la portada del libro que tenéis aquí un ejemplar ahí en la exposición que era el catálogo de la exposición del cual le hizo también por la tipografía de la portada la Bauhaus empezaba a cambiar y se notó más que nada en que hicieron una casa modelo la anterior casa que habían construido la Sommerfeld ya habían con ese aspecto de cabaña alpina y esta nueva casa hicieron un concurso entre todos maestros alumnos y lo ganó un pintor mucha y lo ganó con esta especie de propuesta completamente racionalista una casa cúbica como ven que se alzaba en los huertos que tenían ellos estos eran los huertos que empleaban para conseguir hortalizas y allí hicieron una casa modelo de cómo hay que vivir en el futuro compárenlo con la que acabamos de ver en que había todavía esas influencias de Frank Lloyd Wright había una influencia del mundo casi de de fines del siglo XIX aquí no aquí ya la casa es completamente moderna este personaje que hay aquí será importantísimo lo que va a pasar ahora Mojolinagui está visitándola porque él ha diseñado las lámparas la cocina es de Marcel Brogger el mismo que hemos visto antes el estudiante con su harén y sus muebles de nuevo están presentes aquí y un buen arte de las lámparas hace Mojolinagui en apenas dos años la Bojosa ha transitado desde el romanticismo expresionista a la racionalidad técnica y parte de la culpa la tiene este señor un holandés Van de Velde que quiere que Gropius lo nombre maestro Gropius no quiere y dice pues te vas a enterar se va a Weimar monta allí él su propia escuelita un estudiante de la Bauhaus le deja un estudio para acá y revuelve todo él es un hombre muy articulado muy inteligente es uno de los fundadores del neoplasticismo holandés que como saben es como una especie del constructivismo holandés que quiere digamos quitarle al arte esa condición de sagrado de misterioso no quiere que todo sea racional el ángulo recto va a ser esencial él pintaba cosas como esta saben que el más conocido en fin artista del neoplasticismo es Mondrian pero también Van Doensburg o Oud son importantísimos y este Van Doensburg nunca llega a dar clase en la Bauhaus porque no quiere Gropius porque es demasiado él dice que es muy dogmático o tal pero sí que se sitúa en Weimar y le revoluciona a todos organiza un congreso en el año 22 sobre el constructivismo y el Dada y a ese congreso asiste el que luego sería el responsable de crear el estilo Bauhaus Mojolinagui lo veíamos antes con sombrerito y aquí representado como él le gustaba Mojolinagui casi vestido con una especie de mono de trabajador con esa imagen de hombre de fábrica un hombre polifacético diseñador gráfico fotógrafo artista que cuando Gropius decide cambiar de rumbo obviamente Iten Johannes Iten el místico de cabeza pelada que veíamos en el principio abandona la Bauhaus comprende que su tiempo ha terminado y ese curso preparatorio tan importante porque era obligatorio para todos los estudiantes lo toma Mojolinagui Mojolinagui es el que a partir de ahora va a ser la gran influencia sobre el conjunto de estudiantes de Bauhaus aquí ven el tipo de en fin de dibujos que hace Mojolinagui está como ven muy fluido por el suprematismo por el mundo de los rusos llega digamos el mundo ruso y también el mundo holandés que transforman ese romanticismo alemán y desde luego pues los 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 praons de Lysitsky es decir todo este 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 fermento que se había generado en Holanda y en Rusia llega a Weimar y transforma la escuela cuando hay que dar las tres conferencias magistrales de la exposición del año 23 las dan estos tres personajes uno Kandinsky el artista más famoso otro obviamente Gropius el director y el tercero alguien al que llaman para que dé una conferencia Oud el gran arquitecto holandés estos son los tres a los que les encomiendan digamos el nuevo rumbo de hecho la conferencia de Gropius es totalmente programática dice arte e industria dice una nueva síntesis predica que el arte y la industria van a volver a reconciliarse es decir Gropius vuelve por el Gropius que había sido en la Verbum el Gropius de las fábricas y abandona ese trayecto digamos de misticismo y de búsqueda de lo inmaterial de hecho la obra de Gropius en aquel momento está completamente influida por el neoplasticismo fíjense por ejemplo su entrada para el concurso del Chicago Tribune es que parece hecha por un holandés hasta sus proyectos de construcción prefabricada son completamente neoplásticos tanto es así que decide debemos de crear un objeto que refleje este cambio de rumbo y dice pues mi despacho no tenía otra cosa mi despacho entonces Gropius remodela su despacho este es el dibujo que hace Herbert Bayer para remodelar el despacho fíjense todo con ángulos rectos y hasta con la con la lámpara de Ritz de allí en lo alto y esta es la imagen del despacho de Gropius que era la única capacidad que entonces tenía para transmitir un mensaje transmitir un mensaje a los alumnos de este es el camino por el cual había que ir con las alfombras los tejidos y la voluntad de hacerlo todo con el ángulo recto mucho más tarde ese despacho se reconstruiría y con alguna alfombra distinta puede hoy visitarse en Weimar donde consideran claro que la Bauhaus de Weimar es uno de los grandes logros de su historia en aquel momento no pensaban así por el contrario estaban enfadadísimos con ese nido de bolcheviques cosmopolitas cosmopolitas entonces es una palabra de abuso eran cosmopolitas Gropius viene en su auxilio el alcalde de De Sao un ocio industrial al norte más cerca de Berlín no tan bonita como Weimar pero una ciudad un poco pues estaba la fábrica Junker la fábrica de aviones un sitio dinámico y que además coincide con finalmente la estabilización de la moneda habían vivido un periodo de hiperinflación sabéis que ha habido un momento que la gente tenía que pagarle con una carretilla llena de billetes era un desastre por cierto Herbert Bayer el grafista que veíamos antes diseñó entre otras cosas los billetes de un millón de marcos y de cien millones de marcos y bueno una barbaridad y se los encargaban a ellos porque podían hacer billetes muy simples porque ya no necesitaban hacer nada para evitar la falsificación porque era prácticamente papel basura pero bueno se estabiliza la moneda Alemania entra en una etapa digamos de mayor estabilidad política social y económica y agropios lo tientan con varias cosas le dicen traiga su escuela de Sao le vamos a encargar que haga el edificio de la escuela y además un barrio obrero un barrio de viviendas populares o sea que viene aquí con un par de encargos y la cosa pues va a salir bien claro en principio los primeros Bauhausler cuando van allí dicen que es tan feo las fábricas no era como Weimar que era un poco una cosa un poco de bombonera y van allí a esto pero luego les gustó les gustó tenía otra intensidad tenía otra fuerza y cuando Gropius se propone cómo hacer la escuela ya no solamente el despacho dice esta vez sí que tengo que hacer un manifiesto mucho más importante no sólo un interiorismo el de mi despacho sino un edificio inevitablemente mira de nuevo hacia el neoplasticismo y los holandeses en aquel momento eran tan influyentes fíjese el propio Mies van der Rohe el propio Mies van der Rohe en el año 23 que se hace la exposición del Bauhaus publica el número 2 de su revista G que lo llamaba material para de las formas elementales predicando las formas elementales con unos proyectos no realizados esta la casa de campo de hormigón fíjese en esta casa de campo de hormigón la maqueta que hace Mies van der Rohe que nunca realiza pero que ha sido importante y ha sido de los cinco proyectos utópicos de ese momento de Mies de proyectos teóricos que cambian el curso de arquitectura es totalmente holandés esta organización turbina y ahora vean lo que hace Gropius para la Bauhaus cuando van a De Sao casi lo mismo la misma organización una serie de piezas aquí las tienen por un lado aquí tenían en esta rodeada por un muro cortina una caja de vidrio con los talleres aquí estaban los estudios aquí estaban aquí las cocinas la cantina el teatro esa torrecita era para alojamiento de estudiantes y aquí en este puente sobre la carretera estaba lo esencial la administración y el despacho de arquitectura de Gropius que desde allí controlaba toda la escuela entonces efectivamente la escuela el edificio de la escuela se convierte en mítico ellos desde un primer momento lo fotografían lo juzgan esto son todo fotos de alumnos de la Bauhaus que lo consideran digamos pues la mejor materialización de esos ideales de esta Bauhaus digamos que está en su momento dorado que era incluso una empresa para comercializar sus productos la Bauhaus se convierte ya digamos de verdad logra el sueño de Gropius de reunir el arte y la industria pero eso sí sin perder lo que habían tenido siempre pues de juego esto por ejemplo son las alumnas del taller de tejido que se fotografían la escalera de la Bauhaus y que luego se vieron a a Slemmer para hacerle seguramente el cuadro más famoso sobre la Bauhaus que existe basado justamente en esta referencia sigue haciéndose fiestas cada vez que se entregan los diplomas los estudiantes aprovechan cualquier ocasión y los maestros se fotografían todos en la azotea de la Bauhaus y es una foto mítica que no puedo por menos que detenerme un momento porque aquí tenemos a Gropius en el centro y junto a Gropius sus doce apóstoles seis maestros de la forma de los que había contratado él y seis jóvenes maestros que habían sido alumnos y ahora eran ya maestros también hay que decir que los maestros de la forma los antiguos tuvieron luego derecho a casa y que los maestros jóvenes vivían con los estudiantes en los apartamentos o sea que había algunas diferencias pagaban un poco menos pero en fin aquí están los doce y aquí los tienen aquí los tienen a Albers a Jost Shepard a Muche este es el pintor que hizo la casa experimental y luego otra casa experimental más o sea que es un pintor que se convirtió en arquitecto aquí tocados como ven con gorras al sector digamos más radical e innovador de los diseñadores gráficos que se llaman la publicidad etcétera que era Moholy Nagy que lo tienen aquí con sus lentes sin montura a Herbert Bayer y a Jost Smith Gropius y detrás de él el que sería digamos su discípulo más directo y que le seguiría luego a Harvard que como ven aquí que es el gran diseñador de sillas que hemos visto antes Marcel Breuer y que luego sería importantísimo arquitecto en América en su etapa posterior los tres los tres pintores con sombrero Kandinsky Klee y Feininger luego Gunda Stoltz la única mujer que llegó a ese grado de maestro y por último Oscar Schlemmer el escenógrafo y el hombre de teatro todos los maestros y para ellos Gropius hizo además del edificio de Bauhaus hizo cuatro edificios el primero para él que era el director y los otros dos casas adosadas para los maestros más importantes en una estaba Kandinsky y Klee en otra estaba es decir que una de las casas estaba Kandinsky con Klee en otra estaba Feininger con Moholy y Nagy y en la última estaba Schlemmer con Bucha era el momento más bonito de la Bauhaus estas son las casas que se hizo para ellos y es el momento en que vemos el momento más feliz aquí a Kandinsky y Klee tomando el té en el jardín de su casa compartida de su casa común Kandinsky en su casa mostrando cómo ha de ser un interior moderno todo el mobiliario se lo había hecho Marcel Breuer especialmente para él con el tema del círculo entonces con el tema del círculo le había hecho todo el mobiliario Marcel Breuer pero sin que esto fuera obvio para que siguiera haciendo fiestas como por ejemplo cuando a Kandinsky y a su mujer nina les dieron la nacionalidad en el año 28 pues otra fiesta de disfraces en fin como era digamos el hilo conductor de la Bauhaus estas son las pinturas de Kandinsky en este momento con sus triángulos sus círculos sus cuadrados y en la otra mitad de la casa pues Paul Klee que ya se había trasladado definitivamente porque durante un tiempo estuvo su mujer seguía viviendo en en Múnich pero ya entonces están aquí ya instalados los dos con un estudio estupendo y que pinta entonces cosas como también esta acuarela también tenéis vosotros expuesta Lucía maravillosa de una ciudad italiana una una pintura con ese componente geométrico estructural rítmico cromático que sería tan influyente en la historia del arte pero también en la historia de la arquitectura y el diseño y llego ya al final llego ya al final porque por desgracia la 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 llega a este momento extraordinario y a partir de ahí todo se empieza a descomponer antes de eso pues sí un par de de referencias pues a a Slemmer verdad como siempre organizando sus fiestas este es Slemmer aquí en un y aquí fíjese los dos feiningers los dos con cámaras fotográficas el padre y el hijo que era alumno los dos con máquinas fotográficas inmortalizando el evento porque los de la Bauhaus sabían que querían que estaban haciendo historia y se preocupaban de registrarla dibujos de Slemmer de su ballet triádico que siguió desarrollando durante el tiempo dando clase al final sobre sobre el cuerpo humano como como la base digamos orgánica del diseño y de la organización y hice gropios o la que pensamos que es hice gropios la mujer de gropios posando con una máscara sobre una de las sillas que diseñó Marcel Brogger la silla B3 ahora la llamamos silla Vasili porque un fabricante italiano en los años 50 le llamó Vasili pero se llamaba B3 lo que ocurre es que a Gandinsky le gustó tanto que cuando la vio le encargó a Marcel Brogger que le hiciera una para él y esa especie de conexión hace que hoy le den un la silla Vasili donde se muestra ese gropios con esa máscara que habla de esa condición de juego y de que decía antes que son el mundo de los títeres el mundo de las marionetas el mundo de la mecanización del orgánico en la cual los alumnos los maestros de Bauhaus estaban pues en su salsa ya pero ya es una industria patentan los productos no sin problemas por ejemplo cuando Piscator le encarga a Gropius el teatro total y Gropius lo patenta Piscator le retiró la palabra que a veces estas patentes daban lugar a grandes guerras entre quien tuvo la idea de que pero no obstante la Bauhaus va digamos entrando en sazón Marcel Brogger se fotografía también con la silla B3 y el curso entonces introductorio que llamamos Holinagui incorpora el curso a Albers Albers que como ven aquí corrigiendo los alumnos que efectivamente producían digamos todavía esas esos esfuerzos de materialización formal y material pero Albers cuando llega a hacerse su retrato dice no, no, yo con la silla B3 y en la pared con los diseños que yo hago para tapicerías luego como seguramente saben Albers llegaría a ser muy importante en Estados Unidos fue al Black Mountain College y luego fue digamos uno de los que llevó a Estados Unidos el Evangelio a Bauhaus la Bauhaus fue muy importante por lo que hizo Alemania pero también porque cuando finalmente se cerró en el año 33 muchos de ellos fueron a Alemania o sea perdón Estados Unidos y ahí digamos prosiguieron con el Evangelio porque Mier van der Rohe fue con Hilbert Seimer y Peter Hahn se fue al ITT de Chicago Moholy fundó la nueva Bauhaus también en Chicago Grupius es sabido se fue director de Harvard y se llevó también a Marshall Broger y Albers fue a Black Mountain College donde creó digamos una experiencia también excepcional y finalmente la Universidad de Yale de manera que todas las instituciones de élite de la costa este fueron colonizadas por Bauhausler por gente de la Bauhaus y crearon digamos una importancia extraordinaria estos son digamos los dibujos protegidos que hacía Albers y los que Joseph Albers y los que hacía Annie Albers su mujer con una base ya muy arquitectónica como ven con esta organización que recuerda la organización de las viviendas que por aquel momento hizo por ejemplo Gropius que era la segunda parte del encargo con la ciudad de Shaw es decir vas a hacer la casa pero también unas viviendas modelo para trabajadores unas viviendas baratas que también digamos se pensaban con este género de imágenes Moholy Nagy como he dicho antes fue el que inventó el estilo Bauhaus y no solamente el estilo Bauhaus inventó la publicidad Bauhaus la tipografía Bauhaus esto es nada más que un papelito para hacer publicidad de los libros de la Bauhaus empezaron a publicar libros hicieron revistas y esta publicidad de los libros está hecha por Moholy Nagy con ese uso suyo muy sobrio de la tipografía solo siempre negro y rojo el nuevo símbolo que él quería introducir como símbolo a Bauhaus que era esta suma del triángulo el cuadrado y el círculo y los libros fueron pues sí muy influyentes difundieron el evangelio alrededor el primero lo hizo Gropius sobre arquitectura internacional y llegaron a hacer 14 si se fijan aquí el segundo ya fue el de Paul Klee los los bocetos pedagógicos que están aquí muchos expuestos en la exposición pero o sea harían muchos otros harían uno de Mondrian otro del Teo Van Doisburg al que no le habían dejado dar clase Moholy Nagy había el suyo sobre fotografía y película Kandinsky lo haría también por supuesto Gropius al final casi el testamento de ese momento es esta imagen de Moholy Nagy en que habla de los 14 libros los 14 libros que dejaban como testamento de su trabajo en el año 28 cuando un momento importante en la historia de Bauhaus porque ante las dificultades internas y externas Gropius decide dejarlo dimiten con él desde luego los más próximos Moholy Nagy Herbert Bayer y también nuestro autor de sillas Brogger Marcel Brogger que se iría además con él a Harvard todos digamos dimiten y Gropius nombra a un nuevo director arquitecto Hannes Meyer un arquitecto suizo de gran digamos de gran destreza gráfica pero que fue importante sobre todo porque era el personaje digamos de filiación marxista más clara de la Bauhaus entonces y que sin embargo preside un momento una etapa digamos de todavía digamos de auge económico y de buenos resultados en la producción de la casa Hannes Meyer era efectivamente un hombre pues también fascinado por la experiencia soviética y permitió que la Bauhaus se decantara mucho y se politizara seguramente en exceso en un momento dado pues las resultas de una cuestación que se hizo entre estudiantes para apoyar a trabajadores en paro o algo así pues surgió el problema ya digamos con los el alcalde socialdemócrata de de la ciudad y le obligaron a dimitir así que estuvo solo dos años dos años muy productivos donde digamos se sacó la revista este primer número lo hizo Mojolinagui aquí ya ven un poco que la nómina de maestros ha cambiado aquellos doce apóstoles habría otros doce distintos pero faltan cuatro de los importantes mantienen la primera línea como ven a los a los artistas como siempre verdad pues a los Kandinsky Feininger y Klee y está también Slemer y algún otro pero su preocupación ya es la supervivencia económica el número cuatro ya dice jóvenes venid a la Bauhaus por cierto con una fotografía de Feininger jóvenes venid a la Bauhaus es ya un grito de alarma necesitamos alumnos necesitamos que vengáis a la Bauhaus pero la combinación de circunstancias de la crisis económica producida por el CAC del 29 y la politicización de la escuela que hace que las autoridades los vean los vean digamos con malos ojos obligan a un nuevo cambio de director este nuevo director es Mies Van der Rohe Mies Van der Rohe al que le habían ofrecido la dirección en el 28 no había aceptado él tenía entonces mucho trabajo estaba haciendo el Plavión de Barcelona la Casa Tugendal pero en el 29 ya no tenía más trabajo dijo bueno pues aceptaré la dirección de esta escuela sin llegar a residir de forma casi permanente sino yendo y viniendo desde Berlín y entonces ese nuevo director Mies Van der Rohe la transforma lo que era una escuela de diseño en una escuela de arquitectura una escuela de arquitectura Tudkug con una historia digamos poco significativa y poco destacada de la cual se puede decir muy poco casi lo más significativo de esa última etapa es el esfuerzo por sobrevivir había un momento dado en que de nuevo en The South deciden que son demasiado izquierdistas y demasiado bohemios para proseguir les eliminan digamos los subsidios de los que disfrutaban y entonces Mies ya en un gesto desesperado para intentar mantener con respiración asistida la Bauhaus se la lleva a Berlín se la lleva a Berlín a una antigua fábrica de teléfonos abandonada y ahí se van los Bauhauslers pero casi como una procesión verdad pues tristísima de gente que aunque que se instalan en esta fábrica durante un par de años intenta sobrevivir tienen sus momentos alegres pero al final la institución estaba en decadencia se había ido Gropio se había ido la gente más importante Klee se ha ido también ya no le sigue hasta Berlín y en el año 33 pues llega un documento diciendo que las autoridades han decidido las autoridades digamos nazis que se habían hecho con el poder deciden acabar con la Bauhaus y entonces pues Mies van der Rohe envía a Lili Reich y a Hilbert Seimer a dar explicaciones a los alumnos pocas horas más tarde pues unos camiones de policías llegan allí se llevan a todos los estudiantes que no tienen documentación lo soltaron al poco tiempo pero vamos pero dieron ocasión a digamos a documentar con un en fin con esta fotografía pues ese fin dramático de la Bauhaus que un estudiante había un estudiante japonés pues en una fotocomposición había casi prefigurado unos meses atrás ese fue el fin de la Bauhaus luego a Gropius le dijeron si Lustil si le hubiera cambiado el nombre ¿podría haber podido seguir? si el problema era el nombre el nombre que se asociaba pues a izquierdismo bolchevique cosmopolitismo y sin embargo Gropius dijo pero si la única genialidad de Gropius dice que no inventó nada fue darle el nombre decía él lo que fue genial es hacer este nombre ese Bauhaus que tenía resonancias claro medievales de los Bauhute que eran los gremios medievales pero que era un nombre perfecto y que resonaba de tantas maneras no le podía cambiar el nombre y era justo lo que le hubiera permitido quizás sobrevivir no nos engañemos unos meses más pocos días después del cierre definitivo de la Bauhaus en Berlín Kandinsky que siguió hasta el final que siguió hasta el último día pintó este lienzo con posición en ocre que nosotros quizás debíamos decir más bien con posición en pardos que quiere reflejar un poco la melancolía del momento y sin embargo a través de esta ventana abierta la posibilidad de que quizás la Bauhaus siga de otra manera en otro sitio con estas formas alegres y luminosas pensando que sí que el mundo alrededor es todo pardo pero que hay un futuro para nosotros ese mismo año 43 Klee que se había ido hasta la vida dando clase de nutrición tiene también que abandonar a Alemania o sea con la llegada digamos la cancillería de Hitler comprende que tiene que irse y se va con su familia a Suiza y pide la nacionalidad suiza porque él era hijo de un alemán y de una Suiza pero la legislación suiza entiende que es que digamos la nacionalidad sea a través de los padres y entonces él tenía nacionalidad alemana de hecho estuvo movilizado durante la guerra como ciudadano alemán llega a Suiza donde él había nacido había pasado su infancia conservaba sus brazos con verna muy estrechos y pide la nacionalidad suiza pero tampoco los suizos les gusta Klee también encuentran digamos que su arte es raro sabes que a lo mejor es subversivo y entonces durante un tiempo indefinido sabes le niegan la nacionalidad por entonces se le declara digamos en fin la enfermedad degenerativa que acabaría con él a los 60 años sus últimos años como saben fueron de una productividad extraordinaria y un año después de que comenzara la segunda guerra mundial el año 40 Klee murió cerca de Berna seis días antes de que le concedieran la nacionalidad suiza o sea que no llegó a tener el documento de ciudadano suizo poco antes de morir pintó este lienzo en ese mismo año 40 que se llama La muerte y el fuego y que como toda la obra de Klee está hecho está hecho con esta especie de jeroglíficos enigmáticos aquí usa la palabra Tod que es muerte en alemán con mayúsculas y minúsculas para hacer esta calavera el sol esta imagen de un sol que apenas calienta y que parece que nos redime con esa mueca de la calavera un jeroglífico pero también con el personaje de la derecha que es de nuevo pues un títere nos habla de la muerte pero nos habla de la muerte sin dramatismo nos habla de la muerte con una emoción singular algo que seguramente entendió bien su hijo Félix aquel para el que había hecho las marionetas cuando al enterrarle en Berna puso como epitafio y que él entendía que era el lema de vida de su padre dice no me busquéis en la aquí y en la ahora porque habito entre los muertos y entre los que no han nacido aún un poco más cerca del corazón de la creatividad pero todavía no lo suficientemente cerca Cle pensaba que el arte hace visible lo invisible y yo los invito a que suban un par de plantas más arriba y lo comprueben buenas noches y muchas gracias por su atención y por su paciencia gracias